Son tiempos de la vida Son tiempos difíciles Cuidado con el perro ¿Qué tal? Buenas noches. El programa de hoy, destinado íntegramente a uno de los poetas más originales en la historia de la poesía argentina, Oliverio Girondo. Oliverio Girondo que nació el 17 de agosto del año 1891 en una familia de estancieros imparentada con Uriburo, con los Sanchorena, entre otra gente de la clase dominante. Vamos a entrar al maravilloso y multifacético mundo poético del gran Oliverio con este cóctel de personalidades. ¿Cuántas personalidades tenés vos? ¿Vos, Javi? ¿Vos, Adriano? ¿Una, dos? El doctor Miguel Lizanti, al que invitamos alguna vez aquí, dijo, dio cuenta de que tiene 33 personalidades. Oliverio Girondo, cóctel de personalidades. Yo no tengo una personalidad. Yo soy un cóctel, un conglomerado de personalidades, una manifestación de personalidades. En mí, la personalidad es una especie de furunculosis anímica en estado crónico de erupción. No pasa media hora sin que me nazca una nueva personalidad. Desde que estoy conmigo mismo está la aglomeración de las que me rodean, que en mi casa parece el consultorio de una quiromántica de moda. Hay personalidades en todas partes, en el vestíbulo, en el corredor, en la cocina, hasta en el watercloth. Es imposible lograr un momento de tregua, de descanso. Imposible saber cuál es la verdadera. Aunque me veo forzado a convivir en la promiscuidad más absoluta con todas ellas, no me convenzo de que me pertenezcan. ¿Qué clase de contacto pueden tener conmigo? Me pregunto. Por ejemplo, todas estas personalidades inconfesables que harían ruborizar a un carnicero. Habré de permitir que se me identifique, por ejemplo, con este pederasta marchito que no tuvo ni el coraje de realizarse, o con este cretinoide cuya sonrisa es capaz de congelar una locomotora. Ahora, el hecho de que se hospeden en mi cuerpo es suficiente, sin embargo, para enfermarse de indignación. Ya que no puedo ignorar su existencia, quisiera obligarlas a que se oculten en los repliegues más profundos de mi cerebro, pero son de una petulancia, de un egoísmo, de una falta de tacto. Hasta las personalidades más insignificantes se dan unos aires de trasatlántico. Todas, sin ninguna clase de excepción, se consideran con derecho a manifestar un deprecio olímpico por las otras. Y naturalmente hay peleas, conflictos de toda especie, discusiones que no terminan nunca. En vez de contemporizar, confuso y todo, en vez de contemporizar, ya que tienen que vivir juntas, pues no, señor. Cada una pretende imponer su voluntad, sin tomar en cuenta las opiniones y los gustos de las demás. Si alguna tiene una ocurrencia que me hace reír a carcajadas, en el acto sale cualquier otra proponiéndome un paseíto al cementerio. Ni bien aquella desea que me acueste con todas las mujeres de la ciudad, ésta se empeña en demostrarme las ventajas de la abstinencia. Y mientras una abusa de la noche y no me deja dormir hasta la madrugada, la otra me despierta con el amanecer y exige que me levante junto con las gallinas. Mi vida resulta, sí, de una preñez de posibilidades que no se realizan nunca, una explosión de fuerzas encontradas que se entrechocan y se destruyen mutuamente. El hecho de tomar la menor determinación me cuesta un tal cúmulo de dificultades. Antes de cometer el acto más insignificante, necesito poner tantas personalidades de acuerdo que prefiero renunciar a cualquier cosa y esperar que se extenúen discutiendo lo que han de hacer con mi persona para tener al menos la satisfacción de mandarlas todas juntas a la mierda. En el espejo de la noche, procuramos mirarnos y vernos. Oliverio Girondo esta noche, para algunos, es el príncipe de los poetas, notable por sus epítetos, su vasta cultura, su refinamiento y también su desparpajo. Para otros, un millonario que no trabajó nunca, hijo de estancieros, sobrino de Uriburo. Otros reseñan, un gandhi, incansable viajero, gran bromista y gran poeta. O, los muros de la lengua cedieron a la imaginación libertaria de este inventor de códigos impensables. Un humor feroz, una poesía revolucionaria que no tiene parangón en las letras argentinas. Oliverio Girondo, lo que esperamos. Tardará, ya sé que todavía los émbolos, la usura, el sudor, las bobinas, seguirán produciendo al por mayor, en serie, iniquidad, ayuno, rencor, desesperanza. Para que las lombrices con huecos portacenos, las vacas de embajada, los viejos paquidermos de fínteles crinudos, se sacien de adulterios, de hastío, de diamantes, de caviar, de remedios. Ya sé que todavía pasarán muchos años para que estos crustáceos del alfalto y la mugre se limpien la cabeza, se alejen de la envidia, no idolatren la hazaña, no adoren la impostura y abandonen su costra de opresión, de ceguera, de mezquindad, de bosta. Pero quizás un día, antes de que la tierra se canse de atraernos y brindarnos su seno, el cerebro les sirva para sentirse humanos. Ser hombres, ser mujeres, no cajas de caudales, ni perchas desoladas, someter a las ruedas, impedir que nos maten, comprobar que la vida se arranca y despedaza los chalecos de fuerza de todos los sistemas y descubrir, de nuevo, que todas las riquezas se encuentran en nosotros y no bajo la tierra. Y entonces, a ese día abriremos los brazos sin temer que el instinto nos muerda los garrones, ni recelar de todo, hasta que nuestra sombra y seremos capaces de acercarnos al pasto, a la noche, a los ríos, sin rubor, mansamente, con las pupilas claras, con las manos tranquilas, y usaremos palabras sustanciosas, auténticas, no como esos vocablos erizados de inquina que babean las hienas al instarnos al odio, ni aquellos que se asfixian en estrofas de almíbar y fustigada, clara de huevo corrompido, sino palabras simples, de arroyo, de raíces, que en vez de separarnos nos acerquen un poco. O mejor todavía guardaremos silencio para tomar el pulso a todo lo que existe y vivir el milagro de cuanto nos rodea, mientras alguien nos diga con una voz de roble lo que desde hace siglos esperamos en vano. Un café, un trago, seguimos juntos ¡Qué bueno! Bien, bueno, Javier ahí con la pluma, anda la cámara así con la pluma y se le pierde a uno en algún momento. Oliverio Girondo, estudiante en el Colegio Epson de Londres y en el Liceo Alvar Le Grand de París se recibe de abogado, aunque nunca ejerce, en cambio prefiere vivir de rentas en de los campos de sus mayores y viajar. No se me importa un pito que la hacen mujeres, un poema que tuvo un momento protagónico en la película El lado oscuro del corazón con Darío Gratignetti y la película de Liceo Subiela, no se me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo. Un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible, no les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretenden seducirme. Esta fue, y no otra, la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa. ¿Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa, volando me preparaba el baño, la camisa, volando realizaba sus compras, sus quehaceres. ¿Con qué impaciencia yo esperaba que volviese volando de algún paseo por los alrededores? Allí, lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. María Luisa. María Luisa. Y a los pocos segundos ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras nos anidábamos en una nube, como dos ángeles. Y de repente, en tirabuzón, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. ¡Qué delicia la de tener una mujer tan ligera, aunque nos haga ver de vez en cuando las estrellas! ¡Qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes, la de pasarse las noches de un solo vuelo! Después de conocer una mujer etérea, ¿puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo? Yo, por lo menos, soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre. Y por más empeño que ponga en concebirlo, no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más que volando. la cucha del bobi, nuestro espacio, nuestro tiempo de cada noche a las 24, al filo de la medianoche, aquí en Señal U, la ocurrencia del bobi de meternos hoy en el mundo mágico de Oliverio Girondo, un poeta verdaderamente original, un maldito, un príncipe, un refinado, un poeta salvaje y refinado que quiso ir más allá de las palabras y vivió a lo largo de su vida y de su obra una aventura entre música, pintura y modernización. Cansancio y de los replanteos y recontradicciones. Cansado, sí, cansado de usar un solo vaso, dos labios, veinte dedos, no sé cuántas palabras, no sé cuántos recuerdos grisáceos, fragmentarios, cansado, muy cansado de este frío esqueleto, tan púdico, tan casto, que cuando se desnude no sabré si es el mismo que usé mientras vivía. Cansado, sí, cansado por carecer de antenas, de un ojo en cada homóplato y de una cola auténtica, alegre, desatada y no este rabo hipócrita degenerado, enano, cansado, sobre todo de estar siempre conmigo, de hallarme cada día cuando termina el sueño, allí donde me encuentre con las mismas narices y con las mismas piernas, como si no desear esperar la rompiente con un cutis de playa, ofrecer al rocío dos senos de magnolia, acariciar la tierra con un vientre de oruga y vivir unos meses adentro de una piedra. Oliverio Girondo esta noche, Alberto Perrone alude a la preocupación por el hombre, lo que él ocultaba bajo la broma mordaz como si la diversión profunda no fuera sino un modo de acceder a lo humano. Jauretche, por su parte, Arturo Jauretche, sostenía que el poeta nada tenía que ver con el resto del mundillo literario oficial, que era profundamente nacional y se interesaba mucho por la obra realizada por Forja, de la cual era cotizante. En esta parte, en este momento del programa, si nos seguís acompañando, vamos a recordar uno de los poemas más reconocidos, más clásicos, el que la gente reconoce con el nombre de los amantes, pero que técnicamente tiene como título Poema 12, Poema 12 de Oliverio Girondo. Se mira, se presiente, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se desgriegan, se aletargan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se enarcan, se menean, se retuercen, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se deslocan, se perforan, se incrustan, se acridillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehúyen, se evade, y se entrega. el cordón de la vereda, la noche, los amigos, nostalgias, dulzuras del alma. La obra poética del poeta argentino, Oliverio Girondo, se desenvuelve en una nebulosa época de transformaciones artísticas y sociales, incentivado por una pronta e intensa juventud viajera. su conocimiento de los distintos movimientos artísticos que conmocionan la Europa de posguerra, le llevó a abrazar el espíritu experimentador como único y supremo principio poético. La imaginación exuberante de Oliverio Girondo se hubiera sospechado. Si hubiera sospechado lo que se oye después de muerto, no me suicido. Apenas se desvanece la musiquita que nos echó a perder los últimos momentos, cerramos los ojos para dormir la eternidad, empiezan las discusiones y las escenas de familia. ¿Qué desconocimiento de las formas? ¿Qué carencia absoluta de compostura? ¿Qué ignorancia de lo que es bien morir? Ni un conventillo de calabreses mal cazados, en plena catástrofe conyugal, daría una noción aproximada de las bataolas que se producen a cada instante. Mientras algún vecino patalea dentro de su cajón, los de al lado se insultan como carreros y al mismo tiempo que resuena un estruendo a mudanza, se oyen las carcajadas de los que habitan en la tumba de enfrente. Cualquier cadáver se considera con derecho a manifestar a gritos los deseos que había logrado reprimir durante toda su existencia de ciudadano. Y no contento con enterarnos de sus mezquindades, de sus infamias, a los cinco minutos de hallarnos instalados en nuestro nicho, nos interioriza de lo que opinan sobre nosotros todos los habitantes del cementerio. De nada sirve que nos tapemos las orejas. Los comentarios, las risitas irónicas, los cascotes que caen de no se sabe dónde, nos atormentan en tal forma los minutos del día y del insomnio que nos dan ganas de suicidarnos nuevamente. Aunque pareja mentira, esas humillaciones, ese continuo estruendo resulta mil veces preferible a los momentos de calma y silencio. Por lo común, estos sobrevienen con una brusquedad de síncope. De pronto, sin el menor indicio, caemos en el vacío. Imposible asirse a alguna cosa, encontrar una asperosidad a la que aferrarse. La caída no tiene término. El silencio hace sonar su diapasón. La atmósfera se ratifica cada vez más. Y el menor ruidito, una uña, un cartílago que se cae, la falange de un dedo que se desprende, retumba. Se amplifica, choca y rebota con los obstáculos que encuentra. Se amalgama con todos los ecos que persisten. Y cuando parece que ya se va a extinguir, y cerramos los ojos despacito, para que no se oiga ni el roce de nuestros párpados, resuena un nuevo ruido que nos espanta el sueño para siempre. si yo hubiera sabido que la muerte es un país donde no se puede vivir. ¡Gracias! 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 las mejillas chorreantes los párpados acuosos lloremos la familia el vino derramado las momias la victoria las plazas desoladas la usura el terciopelo el pan de cada día las noches gemebundas las muertas las catedrales, lloremos por las uñas, por la piel, por los dientes, lacios chorros tranquilos de lágrimas salobres, murmurantes arroyos que enternezcan las piedras, cataratas de llanto de estruendosos modales. Lloremos y lloremos impudorosamente, sin tregua ni descanso durante largos años, por más que estalactitas de lágrimas espesas ericen las riberas de nuestros lagrimales. Lloremos con la lluvia, un llanto monocorde que anegue la codicia, el pasto, las heridas, nos limpie la garganta, el alma, los bolsillos, traspase la tristeza, la angustia, la memoria. Lloremos, lloremos purificantes lágrimas hasta ver disolverse el odio, la mentira y lograr algún día, sin los ojos lluviosos, volver a sonreírle a la vida que pasa. La palabra es mitad de quien la pronuncia. Mitad de quien la escucha. Cuidado con el perro. Al Bobby de Cuidado con el perro se le ocurrió hoy convocar al duende poético de Oliverio Girondo, yo no pretendo sufrir la humillación de los gorriones, yo no aspiro a que me babee en la tumba de lugares comunes, ya que lo único realmente interesante es el mecanismo de sentir y de pensar, prueba de existencia. Solidario por predestinación y por oficio. Solidario por atavismo, por convencionalismo. Solidario a perpetuidad. Solidario de los insolidarios y solidario de mi propia solidaridad. La arquitectura árabe consiguió proporcionarle a la luz la dulzura y la voluptuosidad que adquiere la luz en una boca entreabierta de mujer. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretenden seducirme. Basta que alguien me piense para hacer un recuerdo. Eres tan claro y limpio y sin dobleces que el vuelo de una nube te ensombrece. Y cortar las amarras lógicas no implica la única y verdadera posibilidad de aventura. Ante la exquisitez en del idioma francés es comprensible la atracción que ejerce la palabra mar. ¿Por qué bajas los párpados? Ya sé que estás desnudo, pero puedes mirarme con los ojos tranquilos. Los días nos enseñan que la fealdad no existe. Aunque ellos mismos lo ignoren, ningún creador escribe para los otros, ni para sí mismo, ni mucho menos para satisfacer un anhelo de creación, sino porque no puede dejar de creer. Hasta que el día menos pensado, la mujer que nos electriza intensifica tanto sus descargas sexuales que termina por electrocutarnos en un espasmo lleno de interrupciones y de cortos circuitos. La profundidad de pensamiento y el alto vuelo literario de grandes escritores. Oliverio Girondo, comunión plenaria, los nervios se me adhieran al barro, a las paredes, abrazan los ramajes, penetran en la tierra, se esparcen por el aire, hasta alcanzar el cielo. El mármol, Los caballos tienen mis propias venas, cualquier dolor lastima mi carne, mi esqueleto, las veces que me he muerto al ver matar un toro. Si diviso una nube, debo emprender el vuelo. Si una mujer se acuesta, yo me acuesto con ella. ¿Cuántas veces me he dicho, seré yo esa piedra? Nunca sigo un cadáver sin quedarme a su lado. Cuando ponen un huevo, yo también cacareo. Basta que alguien me piense para hacer un recuerdo. Azotadme, Oliverio Girondo, la música de Bajo Fondo. En mi soledad, azotadme. Aquí estoy, azotadme. Merezco que me azoten. No la mila rompiente, la sombra de las vacas, las espinas, la lluvia. Con fervor, durante años, descalzo, estremecido, absorto, iluminado. No me postré ante el barro, ante el misterio intacto del polen, de la cama, del gusano, del pasto. Por timidez, por miedo, por pudor, por cansancio. No adoré los pesebres, las ventanas heridas, los ojos de los burros, los manzanos, el alba. Sin restricción, de hinojos, entregado, desnudo, con los poros erectos, con los brazos al viento, delirante, sombrío. En comunión de espanto, de humildad, de ignorancia, como hubiera deseado. Como hubiera deseado. Oliverio Girondo Todo era amor, amor, todo era amor, amor. No había nada más que amor. En todas partes se encontraba amor. No se podía hablar más que de amor. Amor pasado por agua, a la vainilla. Amor al portador, amor a plazos. Amor analizable, analizado. Amor ultramarino, amor ecuestre. Amor de cartón piedra. Amor con leche, lleno de prevenciones, de preventivos. Lleno de cortocircuitos, de cortapisas. Amor con una gran M. Con una M mayúscula, chorreado de merengue, cubierto de flores blancas. Amor espermatozoico, esperantistas. Amor desinfectado. Amor untuoso. Amor con sus accesorios, con sus respuestos. Con sus faltas de puntualidad, de ortografía. Amor con sus interrupciones cardíacas y telefónicas. Amor que incendia el corazón de los orangutanes, de los bomberos. Amor que exalta el canto de las ranas bajo las ramas. Que arranca los botones de los botines. Que se alimenta de encelo y de ensalada. Amor impostergable y amor impuesto. Amor incandescente y amor incauto. Amor indeformable. Amor desnudo. Amor, amor que es simplemente amor. Amor y amor. Y nada más, nada más que amor. Buscando pájaros perdidos. ¿Algún recuerdo? Este tributo. Aquella historia. Cuidado con el perro. Comunicación humana tracciona sangre. Abuelo de lectura casi en el estribo de nuestro encuentro de hoy, un repasito de la impronta poética de Oliverio Girondo. Yo no tengo una personalidad, yo soy un cóctel, un conglomerado, una manifestación de personalidades en mí. La personalidad es una especie de furunculosis anímica en estado crónico de erupción. No pasa media hora sin que me nazca una nueva personalidad. Tardará, tardará. Ya sé que todavía los émbolos, la usura, el sudor, las bobinas, seguirán produciendo al por mayor. En serie, iniquidad, ayuno, rencor, desesperanza. Y en este repasito convocamos a la música también para que nos acompañe en este repaso de textos de Oliverio Girondo. No se me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo. Un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Cansado, sí, cansado de usar un solo vaso, dos labios, veinte dedos, no sé cuántas palabras, no sé cuántos recuerdos. Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se desmudan. Si hubiera sospechado lo que se oye después de muerto, no, me suicido. Apenas se desvanece la musiquista que nos echó a perder los últimos momentos, cerramos los ojos para dormir la eternidad. Empiezan las discusiones y las escenas de familia. Y entre tanto, lloremos. Loremos tomados de la mano. Loremos, sí, lloremos, amargo, llanto, verde, sustancias, minerales, azufre, mica, arena. Los nervios se me adhieren al barro, a las paredes, abrazan los ramajes, penetran en la tierra, se esparcen por el aire hasta alcanzar el cielo. Azotadme. Aquí estoy, azotadme, merezco que me azoten. Amor incandescente y amor incauto, amor indeformable, amor desnudo, amor, amor, que es simplemente amor, amor y amor. Y nada más. Qué amor. Muchas gracias por acompañarnos. Adriano, allí, Javier. En el control, Lourdes, Romina, Nicolás y el español, Edo. Estén muy bien. Cuidado con el perro. El control, Lourdes, Romina, Nicolás y el español, Edo. El control, Lourdes, Romina, Nicolás y el español, Edo.